En este video, vas a aprender a instalar la extensión de Chrome para poder importar productos de Aliexpress. Dirígete a la sección de configuración y da clic en Extensión de Chrome. La extensión que deberás instalar en tu navegador Chrome se encuentra en la App Store de Google. Para descargarla, simplemente da clic en el botón verde. Automáticamente te abrirá la página de extensiones de Chrome, donde puedes ver una breve descripción de la extensión, así como la versión y la última fecha de actualización. Para que la extensión quede agregada a tu navegador, da clic en Agregar a Chrome. Te pedirá confirmar la acción, simplemente da clic en el botón Añadir Extensión. Una vez que la extensión ha sido agregada a tu navegador, la podrás identificar con este ícono. Para acceder, simplemente ingresa tu correo electrónico y tu contraseña, que son las mismas claves de acceso con las que ingresas a tu sistema Shopee 777. De esta manera, has aprendido a instalar la extensión de Chrome para importar productos de AliExpress a tu sistema Shopee 777.